Hola, bienvenidos una semana más a Charlas con Managers. Esta semana hablaremos con Xavi Figuérez, Product Manager en Wallapop, sobre las diferencias entre Manager y Mentor. Debatiremos sobre si un Manager debe ser Mentor o si debe ser la persona más experta del equipo y qué alternativas existen en cada una de ellas. También hablaremos sobre cómo confiar y delegar en nuestro equipo cuando nosotros no somos expertos en el tema y sobre todo, cómo ayudarles a crecer en ese caso. Sin más, os dejo con el podcast de esta semana. Hola, bienvenidos una semana más a Charlas con Managers. Volvemos con formato habitual y con nuevo invitado, pero primero le presento a Alejandro Rivers, Brand and Culture Manager en Factorial. Bienvenido. Y nuestro nuevo invitado, Xavi Figuérez, Product Manager en Wallapop. Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Gracias por venir, gracias a ti por venir. Si quieres presentarte un poco, Xavi, para que la gente se ubique un poco más allá de lo que he dicho, ¿de quién eres? La persona, ¿no? Que está detrás. Nada, pues, como has dicho, Jonathan, estoy de Product Manager en el equipo de Wallapop. Trabajando en la parte, sobre todo, de fraude, con un equipo de unas 6 a 8 personas. Multidisciplinar. Tenemos en el equipo tanto gente como parte técnica, como parte también de diseño y de analytics. Así que un poco con todos los perfiles. Así que nada, con muchas ganas de empezar a debatir con vosotros. Creo, de hecho, que quitando a César, que posiblemente era más un perfil CEO a día de hoy, eres la primera persona de producto que viene. Ah, no. Bueno, vino Uriol también y Carlos, es verdad. Ostras, que hemos tenido a mucha gente, ¿eh? Y bueno, estaba comentando con Xavi, que nos conocimos el otro día por LinkedIn, lógicamente estaba buscando gente para el podcast, víctimas, y estuvimos hablando un poco de temas y descubrimos uno que teníamos puntos de vista un poco diferentes, y yo dije este, este porque me encanta debatir con gente que piensa diferente a mí, porque si piensan igual que yo me aburro una barbaridad, ¿eh? Tienes razón. Y es el tema de, bueno, lo voy a decir como tú me lo dijiste, Xavi, que es el concepto de, ¿no? A la gente que le gusta el fútbol, de el entrenador-jugador, ¿no? Como puede ser Zidane o Xavi Hernández, ¿no? O Peu Guardiola, etc. Hay infinitos, hay muchos jugadores, ¿no? Que ahora son entrenadores. Y comentamos un poquito esto, ¿no? O sea, la diferencia entre el rol de manager o el rol del mentor, si el manager tenía que ser el especialista siempre o no. Y aquí, como tenemos opiniones diferentes, dijimos, bueno, ¿por qué no debatirlo y sacar alguna conclusión o no? O que hay varias conclusiones en este punto, ¿no? Entonces, para empezar, ¿no? La pregunta, ¿qué diferencias existen para vosotros entre el manager y el mentor? Bueno, pues aquí podemos empezar, ¿eh? El tema de manager y mentor realmente comparten muchas similitudes, ¿no? Comparten, pues, este... Esta faceta más de intentar guiar a, pues, a gente, ¿no? Que está en tu equipo, etc. Pero sí que es verdad que el manager a veces tiene como que contextualizar el día a día, ¿no? De esa persona, de su equipo, con los problemas que puede tener, ¿no? En el día a día, dependencias con otros equipos, posible crecimiento profesional, incluso personal. El manager yo lo veo más como una persona que es capaz de... Totalmente abstraída del día a día, ¿no? Dar esta pincelada, estas pinceladas más específicas que te ayudan como a desarrollarte a ti como persona, tanto profesional como persona, pero no tan viciada del día a día ni del contexto quizá de tu equipo y de la estructura en la que estás trabajando, ¿no? Entonces, yo para mí veo como esta parte, ¿no? De confluencia que son personas que te ayudan y guían a hacerte crecer, pero una más contextualizada en el día a día y la otra, pues, un poco más con esta visión externa. Curioso. Bueno, para mí son bastante similares también. Lo que pasa es que, si me voy a la definición, ¿no? O sea, lo que te sale en Wikipedia cuando buscas mentor, ¿no? O manager. O sea, para mí, el mentor creo que... O sea, la figura del mentor creo que es una de las skills o una de las muchas habilidades, ¿no? Que tiene que tener un manager. Pero yo para mí no lo veo como dos roles distintos, de un mentor o un manager. Yo creo que el manager tiene una parte de mentor o mentora. Yo lo veo como un complemento, o sea, pero no lo diferenciaría como... O por lo menos mi experiencia no he visto un rol... O sea, he visto muchos roles de manager, pero no he visto nunca a alguien que diga, yo soy mentor, ¿no? Y me dedico a tal. Yo creo que la mentoría es una de las habilidades que está implícita, ¿no? Yo creo dentro de las responsabilidades que tiene un manager. Yo para mí lo veo desde ahí. Yo creo que también. Yo creo que muchas veces se separa o se divide porque, ¿no? Tú puedes ser especialista en el rol en el que tú tienes gente reportando a ti y muchas veces en las que no. Es decir, vamos a irnos a un extremo. El CEO de una compañía, lógicamente, no es experto. Muchas veces no es experto en nada. Entonces, obviamente, ¿vale? ¿Cómo ayuda? Yo creo que un CEO sí que tiene que mentorizar muchas veces, ¿no? Sobre todo al principio de la compañía, ¿no? Con los primeros pasos, ¿no? Luego a lo mejor cuando la compañía es más grande ya es más complicado, ¿no? Pero o perfiles más generalistas o managers más generalistas. Yo, por ejemplo, me considero un manager generalista porque yo vengo de la rama de producto, pero reportando a mí tengo mucha otra gente que no es de producto. Tengo ingenieros, diseñadores gráficos, gente de vídeo, ¿no? Que reporta a mí indirectamente y gente de contenido también. Y obviamente no soy experto en la mayoría de estas cosas. Soy experto en producto y ya. Pero yo creo que el manager, independientemente de eso, siempre tiene que hacer de mentor, ¿no? La cuestión es hacia dónde, ¿no? Yo creo que como manager, pues a lo mejor a una persona de contenido no le puedo quizá guiar para que aprenda más de lo que ya sabe. Porque seguramente sepa yo menos que la persona, pero a lo mejor sí que le puedo guiar a entender cómo focalizar su trabajo más hacia los objetivos del negocio, cómo crecer más o cómo dirigirse más al crecimiento. Detectar problemas que a lo mejor del día a día muchas veces la persona que está ahí en la batalla no las ve, ¿no? Y tú desde fuera sí que las ves, ¿no? Y guiar para que vean esos problemas, ¿no? Les ponga solución y sigan creciendo. Para mí este punto es el que hace a veces que cobre sentido el poder llegar a dividir las figuras. No una persona como Hola, soy mentor, ¿no? Pero quizá una persona que es manager en otro equipo, ¿no? Que sea, que pueda llegar a ser mentora de una persona de otro equipo que tiene su otro manager, ¿no? Y de esta forma intentar hacer esta abstracción del día a día. Muchas veces podemos llegar a caer en el error de que el propio manager dé algún tipo de consejo o etcétera, que esté muy viciado desde los objetivos, ¿no? Desde su propio equipo. Entonces esta persona quizá mentora de otro equipo que tiene unos objetivos que no tienen nada que ver es capaz de coger, salirse de la foto de los objetivos, del cubo o de lo que sea y llegar y decir, oye, es que no estás viendo esto. Ya, pues que mi manager quizá me decía esto porque los objetivos están muy claros y me estoy desarrollando para llegar aquí, ¿no? Entonces este punto es el que a mí me hace pensar que a veces que el mentor, que esta figura, ¿no?, externa de mentoring pueda ayudar mucho, ¿no?, a desarrollo de personas que no sea tu propio manager. Yo, de hecho, tuve un caso, bueno, tengo un caso que yo estaba buscando, digamos, un perfil CTO, entre comillas, para que nos entendamos, es decir, alguien que tenga las skills de manager, ¿no?, de liderazgo, de entender negocio y de gestionar personas para mi equipo. Lo querías todo, ¿eh? Lo quería todo, claro, necesitaba un rol que lo tuviera todo. ¿Qué pasa? Imposible. Bueno, imposible no, pero después de casi dos meses yo un poco me rendí. Dije, hostia, esto ya llevaba un montón de entrevistas, costaba muchísimo encontrar perfiles, ¿no?, que estuvieran alineados con esta posición y fue como, oye, yo justo en ese momento tenía dos personas o me crucé con dos personas, mejor dicho, en ese camino de búsqueda del CTO que tenían las dos cualidades pero por separado. O sea, uno era súper experto en la parte técnica y el otro había liderado empresas, era manager, también era ingeniero, pero muchísimo menos experto que el anterior y digo, oye, ¿por qué no combinamos estas dos? ¿No? Que uno sea el mentor o el manager, ¿no?, de liderazgo, de negocio, del día a día, de hablar con la gente, de que la gente esté bien, de que alinear su plan de carrera y que el otro sea el experto técnico que cuando cualquier ingeniero, ¿no?, tenga una duda, tenga un problema, se bloquee o lo que sea, vaya esa persona un poco a desbloquearlo, a encontrar soluciones, a hacerle preguntas, etcétera. Sí, de hecho... ¿Y cómo te ha ido? Pues muy bien. La verdad es que... La verdad es que muy bien. O sea, de hecho, tengo que decir que durante todo este tiempo mi opinión de manager-mentor ha cambiado mucho. Yo, de hecho, yo era de los que pensaba a la antigua, es decir, el manager tenía que ser el experto, el que más sabe, el que es el jefe, pero no porque yo pensara así, sino porque era un poco lo que me habían enseñado, ¿no?, tanto a mis padres como en el colegio, etcétera, ¿no? Y yo creo que fue sobre todo a raíz de Factorial donde descubrí un poco más lo contrario, ¿no? Que el manager no tenía que ser el que más sabe, ¿no? Y esto Bernal, por ejemplo, sí que me lo ha inculcado mucho y él ha sido la persona que me ha enseñado, por ejemplo, a, oye, que puedes liderar gente de la que no tienes ni idea ni control de su ámbito, ¿no? Yo he tenido ingenieros reportando a mí que alguno escuchará este podcast y dirá, es todo mentira. Pero yo siento que ellos estuvieron trabajando conmigo y siento que sí que les pude ayudar a crecer, ¿no? A lo mejor no tanto como si hubiera sido un experto en la parte de ingeniería seguramente les hubiera podido ayudar más, pero siento que a pesar de ello, pues, oye, supe reinventarme, por así decirlo, en ese ámbito y ayudarles a crecer desde otro punto de vista. Entonces está muy ligado al organigrama, a organización en la, o sea, la cultura un poco, ¿no?, de la empresa en la que estás trabajando. Porque si no, al final, o sea, tú puedes tener la idea que acabas de explicar muy clara, pero te puedes encontrar que realmente esta persona, ¿no?, que quizá necesita un líder técnico, el ingeniero, vuelvo al ingeniero, ¿eh?, a tu caso, que no tiene este referente técnico, si tú no tienes esta figura que decías, ¿no?, divido el CTO en dos, si este ingeniero técnico que es el capaz de coger y le pregunto lo que nadie sabe, si tú no pones esta figura, tú normalmente vas a buscarla a tu manager, o al menos es como lo habíamos hecho hasta ahora. Bueno, hasta ahora, hasta hace ya unos años, ¿no?, pero hay muchas empresas que todavía no están aquí. Entonces, claro, las empresas ya que están ya un paso más allá, ¿no?, por ejemplo, Factoria o el propio Wallapop, ya tienen en cuenta, ¿no?, esta estructura, ya ponen los referentes, ya sea ingeniería o de cualquier sector ámbito para que tu manager no tenga, ¿no?, que contestar a este tipo de necesidad. Pero yo estoy de acuerdo. Dale, dale. Creo que hay una base cultural que la organización tiene que tomar esa decisión y tiene que posicionarse, ¿no?, hacia dónde quiere dirigir o cómo quiere organizar que estos equipos se gestionen. Yo creo que estoy de acuerdo. O sea, creo que tiene que haber una aceptación por parte de la compañía sobre ese modelo, ¿no?, a nivel organizacional. Es muy difícil, porque al final una empresa, pues como tú dices, ¿no?, Xavi, que te puedes encontrar otros modelos, ¿no?, o a lo mejor, pues como decía antes Jonathan también, un modelo más antiguo, ¿no?, o un modelo organizacional de hace unos años, ¿no?, donde ya está visto, oye, pues que hay otras maneras y que no todos los equipos tienen por qué funcionar igual. Yo creo que tiene que haber una base inicial sobre, oye, nosotros trabajamos así o por lo menos estar abierto a probar nuevos modelos organizacionales, ¿no?, a nivel de liderazgo. Pasa que tengo que decir que, o sea, creo que sí, que es así, pero también creo que no es fácil llegar a esta conclusión, o para mí no lo fue. O sea, yo pensaba que es lo más fácil, pues tenerlo todo en un único perfil, ¿no?, para qué voy a tener dos si puedo unir las cosas y tener solo una persona para hacer esto, ¿no?, y no preocuparme de tener dos. Lo que pasa es que luego cuando ves que encontrar este perfil no lo encuentras, literalmente, y eso está frenando al equipo, ¿no?, en su progresión y en seguir creciendo, pues buscas alternativas, ¿no? ¿Y cuál es la alternativa? Bueno, hostia, ¿qué pasa si tengo estas dos personas y las divido y cada uno le da un rol y funciona, ¿no? Pero hasta ese punto, aunque culturalmente, digamos, que en Factorial somos muy, incentivamos mucho el perfil generalista, aún así no fue evidente, por así decirlo. Aquí lo que me... Perdona, ¿eh? No, si tenías algo más... No, no, dale, dale. Pues bien. No, que aquí lo que me... O sea, entonces aquí la reflexión que hago es, por un lado, o sea, podemos llegar a entender que la figura es... Si la encuentras, es clave, ¿no? Es decir, al final estamos diciendo, tengo que dividirla porque no la encuentro, pero si la encuentras, hostia, ese perfil es brutal, porque te cubre ambas, ¿no? Pero aún así, ¿lo queremos? Es decir, aunque lo encuentres, ¿tú realmente lo quieres? Porque quizá lo que quieres es que, aunque sea muy buena en las dos, coja una y diga, es que quiero que esto lo lleves muy bien, ¿no? Que seas el líder técnico referente, o que no, o que solo seas totalmente generalista y que no estés en ambos focos, porque si no, tampoco... Entonces, aunque lo encuentres... Yo creo que un perfil tan conocido, es decir, con tanto conocimiento, ¿no? Sobre la parte técnica, yo creo que ahí luego ya te puedes enfrentar a otros problemas, ¿no? A lo mejor lo hablamos más adelante sobre ya el punto de hasta dónde tienes que bajar, porque al final, si lo que esperas de este perfil es que gestione, que lidere, que dé responsabilidades, que traiga problemas, ¿no? Y los distribuya en el equipo partiéndolo en cachitos, pero al mismo tiempo sabes que esta persona, si baja en cinco minutos, lo tiene, yo creo que ahí ya juegas con ese arma de doble filo donde te asegures que esta persona está haciendo lo que quieres hacer o que está bajando y lo está sacando él porque si no, no llegan las cosas, ¿no? Ahí yo creo que te encuentras con el otro problema, de una persona tan técnica o que tiene esa capacidad, el gestionar muy bien, el, oye, ¿hasta dónde estás bajando? Porque eso se te puede dar luego la vuelta. Yo, Hacinoi no está aquí, pero creo que ahora debería estar aquí, ¿eh? En este momento. Porque ahora con él, yo con él ahora estoy teniendo estas conversaciones de, sobre todo, él hacia dónde quiere evolucionar su carrera, ¿no? Y qué quiere hacer. Y ahora tenemos esta división de, vale, ahora que me enfoco más en la parte técnica y sigues como manager técnico y a lo mejor puede hacer más de mentor porque ha ganado mucho conocimiento o te enfocas más en la parte del management, gestión de personas y gestionas un equipo más grande, ¿no? Y obviamente ahora, claro, yo quiero que se enfoque en la una o en la otra porque ahora las dos es imposible. Claro. Entonces yo creo que es muy buen punto. Porque hablando de la línea que justo lo has mencionado tú, ¿dónde crees que está esta línea? ¿En la del manager con mentor o la del especialista y el generalista? La del manager con el mentor. Manager, mentor. ¿La línea dónde está? A ver, yo para mí el manager es la persona que te tiene que ayudar a desarrollarte y que tiene el contexto de tus problemas del día a día. Es decir, no solo, no sé, me invento, me prefiero el que quieras de marketing, me da igual. La persona que sabe que estás en marketing pero estás en un proyecto dedicado exclusivamente a la activación, por ejemplo, o a la retención de usuarios. Tu manager sabe que estás especializado en este proyecto, ¿no? O en este objetivo. Entonces, seguramente el tipo de inputs que te pueda dar, consejos, van muy ligados al contexto que tú tienes. Para mí, la línea que entra el mentor es el mentor que viene de fuera y te dice, hostia, si quieres hacer esto para, yo que sé, la retención de usuarios, quizá te saca una idea loquísima de que no tiene nada que ver con tu día a día, que quizá no es ni técnicamente posible, pero es capaz de venir y decirte, hostia, has mirado ahí porque estás mirando muy focalizado al objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que es más dentro de tu contexto que también si tienes esta visión ya de coña, pero de intentar hacerte crecer y darte como las píldoras para que tu rol dentro del contexto que estés se maximice y quizá el mentor, ¿no? Este know-how técnico específico para que llegues a la excelencia o al punto este de aportar algo diferente, ¿no? Yo con esto, fíjate, tengo como dos rutas. La primera, yo recuerdo, o sea, una de las cosas que más me costó, cuando entré en Factorer, entré como contributor y luego al poco tiempo me dieron la responsabilidad de ser manager, ¿no? De construir un equipo y esto es algo que además he debatido bastante con otros managers, yo creo que es este momento, ¿no? En el que pasas de haber sido un individuo al contributor, de bajar, de aportar, de ejecutar, a pasar a liderar un equipo, ¿no? Donde lo fácil nuevamente es, oye, pues venga, lo hago yo, he dado un minuto y desatasco esto, ¿no? Y esa tendencia además que es muy viciosa porque lo ves, porque puedes, porque sabes y entonces luego tienes la dicotomía, ¿no? De decir, sé que puedo hacerlo pero no tengo que hacerlo, lo que tengo que conseguir es que esta persona lo haga, ¿no? Si bajo yo, se soluciona, ¿no? Yo creo que ese momento, sobre todo es algo que yo he debatido bastante esto, Con otros managers de momento en el que, oye, paso de estar ejecutando y saber que puedo ejecutar a dejar de ejecutar y encargarme y focalizarme en, oye, ayudar a mi equipo a que se encarguen de resolverlo, enseñarles, hacerles mentoring, ¿no? Nuevamente y acompañarles un poco para que sean ellos responsables de hacerlo. Yo eso lo recuerdo y creo que fue uno de los momentos más duros, sobre todo eso, ¿no? Porque cuando además tienes experiencia, tienes años, cosas que solventas rápidamente con ese contexto, pero claro, lo fácil es hacerlo tú, lo complicado es conseguir que pase sin que tú intervengas, ¿no? Y ahí es donde tienes que bajar, acompañar y hacer, yo creo, esta pase de mentoring. Y luego la otra, yo creo que es también el no tener, o sea, yo en mi caso, vuelvo a lo mismo, bajo mi experiencia, yo es verdad que he tenido la suerte de, el equipo que dirijo ahora, antes o después, por unas o por otras, es verdad que he pasado y he podido participar o adquirir experiencia dentro de esas áreas de expertise, o sea, al final tengo un equipo multidisciplinar, pero es verdad que gracias a la experiencia que yo he podido tener, pues controlo, no soy experto, ¿no? No soy experto copywriter, no soy experto web motion designer, no soy experto, pero lo controlo, ¿no? Entonces, en ese sentido es verdad que para mí es mucho más fácil, obviamente, pues poder dirigir, ¿no? Y liderar a un equipo cuando ya más o menos controlo esa área, pues al final la conversación siempre va a ser más atajada, más fluida, puedes intercambiar contexto, pero luego creo que está la otra parte, ¿no? Que es el contexto este de, oye, ¿cómo dirijo a alguien o me encuentro en la situación de tener que dar guía o liderazgo a una persona o un rol que yo no tengo ni idea, ¿no? O que no conozco tanto. Pero yo creo que ahí sucede la otra magia, o sea, al final en mi caso, pues como decía, yo lo tenía muy controlado, es decir, estos perfiles que tengo en el equipo, pues lo controlo, ¿no? Más o menos tengo esa área de expertise relativamente dominada, pero de pronto ahora, por ejemplo, me encuentro en otra situación donde tengo que contratar un rol o tengo que dirigir otro tipo de talento en el que yo ya no tengo experiencia y ahí yo creo que se da un poco la vuelta donde realmente pues entra otro factor como es la confianza, ¿no? Y el rascar, el aprender. Yo creo que eso, para mí, yo de momento lo estoy disfrutando. Obviamente lo pasas mal porque llevar a una persona que te está hablando de un nivel técnico muy alto, ¿no? Porque has contratado a alguien además muy bueno, joder, decirle, pues tío, esto no te puedo dar de vuelta, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que puedes responsabilizar y dar problemas más grandes y al mismo tiempo aprender tú también, ¿no? Y yo ahora me encuentro un poco en esta situación de decir, oye, estoy llevando roles y sí, pues distintos roles donde a lo mejor no tengo un área de expertise tan elevado, pero hostia puta, lo que estoy aprendiendo, ¿no? Trabajando con esta gente y lo que me están trayendo encima de la mesa es decir, oye, pues qué interesante, ¿no? Yo creo que todos empezamos por ahí, ¿eh? Es decir, todos empezamos por, yo creo que las primeras cosas que uno aprende como manager es a delegar y a confiar. Porque tú normalmente, bueno, no sé en vuestro caso, ¿no? Pero en el mío yo cuando empecé a ser manager, pues lo único que tenía era gente de producto, entonces para mí lo fácil al inicio y gente de diseño, para mí lo fácil al principio era meterme en las cosas, hacerlas yo, ¿no? Cuando algo no salía pues lo desbloqueaba yo, pero es que pasa que la consecuencia de tú hacer eso, por un lado, es que la persona no aprende, lógicamente, no le estás ayudando a crecer ni a desarrollarse y por otro es que tú desatiendes otras muchas cosas que deberías estar haciendo y que dejas de hacer porque estás atajando ese problema, ¿no? Que va muy en el día a día, ¿no? Y yo creo que eso es lo primero que aprendes y luego lo segundo que aprendes es cómo analices llevo yo a una persona a la que no tengo ni pajolera idea de lo que hace ni de cómo ayudarle a crecer. Entonces esto lo aprovecho para hablar con la siguiente pregunta que quería haceros y era cómo vosotros gestionáis, digamos, o confiáis en perfiles que a lo mejor no tenéis contexto de realmente su trabajo o lo suficiente conocimiento como para tomar decisiones. Aquí un poco en relación con lo que decía Alejandro es, o sea, una es meterte, es arreglante y meterte, pero yo creo que también es interesante el hecho de saberle buscar salidas a esta persona, ¿no? Es decir, yo quizá no voy a saberle responder las preguntas pero ser la persona que le ayude a encontrarlas, ¿no? Por ejemplo, he tenido, pues, gente de Analytics que quizá no tenían muy claro, ¿no? Y yo, Analytics básico pero no un referente. Entonces, para mí el challenge fue, hostia, voy a tener que buscar, la salida, ¿no? Pero no se la voy a dar yo pero, hostia, una persona, un conocido que tiene en tal, ha hecho un curso que ha conocido, no sé qué, intentar hilar un poco para intentar hacerle como esta parte de mentoring a la vez, ¿no? y no darle el conocimiento a los deberes hechos, sino ayudarle a llegar al punto, ¿no? Aún así, yo creo que bajar, arremangarte, etcétera, para poder al menos hablar, hacer un hello world, ¿no? hacer una pantallita con, etcétera, para que al menos tengas unas emociones básicas y te puedas llegar a tener una conversación mínima, Pero después intentar ayudar a buscarles las soluciones, las salidas, referentes en otro lado, etcétera. Yo creo que lo más importante es cuando tienes el objetivo claro, es decir, a lo mejor puedes traer a una persona que resuelva que tenga un conocimiento técnico, ¿no? Que a lo mejor supera el que tú tienes, pero tienes claro qué problema quieres que esta persona te resuelva, ¿no? Entonces, si tienes claro ese objetivo, más allá de, yo tampoco en el día a día vas a entrar en la solución, ¿no? Porque al final tu trabajo tampoco es rascar a cada píxel, a cada movimiento, a cada paso, yo creo que al final es por un lado entender muy bien qué objetivo tienes para esta persona y luego por otro lado yo creo que ahí nuevamente pues hay un ejercicio de confianza, ¿no? Yo en mi caso, pues por ejemplo, oye, pues entrevisto ahora de pronto perfiles con otra tipología, ¿no? O con otras skills diferentes a las que llevamos. Oye, pues aprovecho pues para hablar con gente que conozca, gente que tengamos en la propia compañía, a buscar por internet, a hablar con gente, es decir, podría ampliar un poco mi contexto, mis conocimientos de mi baseline, ¿no? A adquirir un poquito más de contexto para saber si esta persona obviamente pues te está timando o no te está timando. Entonces, yo creo que ahí buscar ayuda o tener a alguien con quien poder corroborar que oye, esta persona no me está engañando, ¿no? O realmente es buena o estoy viendo yo solamente lo que me enseña. Yo creo que eso por un lado es fundamental. Y luego por otro también, yo en este caso, por ejemplo, pues creo que no me centro tanto en el día a día. Yo creo que ahí es donde rascos más es, yo creo, la toma de decisiones, ¿no? Entonces un rol, a mí no me importa, ¿sabes? El cómo lo resuelvas depende de ti, ¿no? Yo te he contratado para que tú pienses esto, pero ahora el cómo estás tomando esas decisiones, ahí es donde sí te puedo ayudar, ¿no? Yo creo que ahí es donde nace un poco ya esta figura más de mentor dentro del rol de manager, donde realmente te centras un poco en ayudar a esta persona, al final tú tienes como manager un contexto mucho más grande, conoces otros stakeholders, entiendes un poquito más cómo funciona la operativa y al final ese contexto es lo que tú puedes luego ir volcando en el día a día para saber cómo guiar la toma de decisiones de estos perfiles. Entonces yo no lo veo tanto como entender cada paso o cada decisión que toma esta persona, perdón, sino más entender cómo funciona su cerebro, Cómo está articulando, cómo está planteando realmente esa toma de decisiones y ahí es donde yo creo que sí tú le puedes ayudar por encima de si tienes conocimiento técnico o no sobre el área que está desarrollando. Yo creo que has dicho la clave en ambos sentidos, es decir, por un lado, si hay un objetivo claro de cualquier cosa, no tiene por qué el área que estamos ahora que se me vas hablando de ingeniería de producto, pero un objetivo claro y se espera eso y no pasa, vale, que ha pasado para que no pase y aquí es una relación de confianza. Yo, por ejemplo, la última persona del equipo que confié, que contraté, yo una de las cosas que le dije en el proceso de entrevista, porque veníamos hablando de su anterior empresa y él me decía que él cada decisión y cada cosa que hacía la tenía que justificar muy bien, tenía que preparar una presentación, abrir una hoja de Excel, contar los números, tal. Yo lo que le dije, digo, bueno, pues conmigo va a ser al revés. Digo, conmigo tienes confianza al 100%, entonces tú me vas a decir las cosas y yo te voy a decir que, a ver, depende, pero en general voy a confiar en lo que me dices y voy a decirte tira adelante y al revés, y vas perdiendo confianza a medida que, oye, pues esto no ha funcionado, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos fallado? Y aquí se va perdiendo un poco la confianza si vemos que lo que está fallando, hostia, estamos fallando a lo mejor por temas que no deberíamos estar fallando, ¿no? Y pues lo segundo, por lo que creo que has dado con la clave, que es el tema de los objetivos, es que yo creo que cuando no se llega a un objetivo, creo que en muy pocas ocasiones, al menos a mí, en muy pocas ocasiones ha sido por un detalle, por un detalle muy pequeño de cómo se ha hecho la integración de no sé qué. no suele ser este el problema, o sea, cuando no se llega al objetivo, el problema suele ser más grande. O sea, suele ser más grande y sí, seguramente llega hasta el detalle, pero el problema está un poquito más arriba, ¿no? Y a veces, pues está en la planificación, claro, y a veces está pues en la planificación, en la búsqueda, o sea, en el research inicial del proyecto, ¿no? En cómo se ha distribuido el proyecto, la definición del proyecto, bueno, puede estar en muchos otros sitios que no es esa parte, ¿no? Entonces, yo como mentor, yo me puedo sentir, ¿no? Que es la palabra que utilizaba, ¿no? ¿Cómo os sentís que podéis confiar y delegar estas cosas, ¿no? Cuando no sois especialistas, yo creo que es por esto, porque cuando tú no eres especialista, estas cosas sí que las puedes detectar. Yo creo que una de las frases más mágicas que escuché aquí, que obviamente son de las que se te quedan, es cuando precisamente contigo, Jonathan, decía, oye, pues yo esto lo veo así, 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 es decir, dentro de tu contexto, ¿no? O tu experiencia, pues tu opinión, ¿no? Sobre el contexto que tú tienes, yo pienso esto, esto, pero la decisión final la tomas tú. Y ese aprendizaje, De decir, oye, ok, yo soy responsable, es decir, yo le estoy contando cómo yo lo veo, esta persona me está diciendo con su contexto, ¿no? Y su información, cómo lo ven, y luego, no me está diciendo que lo haga, me está diciendo, yo este es mi feedback, la decisión final la tomas tú, ¿no? Y eso cuando a mí me lo han hecho, pues obviamente te vuelve a la cabeza decir, ok, vale, soy yo realmente el que tiene que tomar la decisión, y ahí creo que lo que generas por un lado es empoderamiento, ¿no? Decir, oye, ok, esto soy responsable y me han dado esta responsabilidad, me están dando a lo mejor ciertas guías, tampoco me están diciendo que ese feedback sea el que va a funcionar o no, al final es la opinión de una persona que tiene más contexto y que está intentando ayudarte a que lo encamines de la mejor manera. No sé si más contexto, ¿eh? Porque yo te añadiría aquí un matiz, que, y esto te lo, y te lo he dicho a ti y lo he dicho a mucha gente, ¿no? Porque es como, tú eres la persona que más contexto tiene del proyecto, ¿no? Tú eres la persona, y yo siempre lo digo, tú eres la persona que te está dedicando ocho horas, yo lo estoy dedicando, llevamos diez minutos en esta llamada, ¿quién tiene que tomar la decisión? ¿Tú o yo? Pues claramente tú. Yo simplemente te estoy dando un contexto, ¿no? De, pues a lo mejor cosas que yo soy capaz de ver, pues porque tengo más experiencia, porque llevo más tiempo en la compañía, por lo que sea, y tú no ves, y yo te las digo, para que las tengas en cuenta, pero luego lo que es la decisión, para mí siempre pasa en el otro lado. Exactamente. O sea, es decir, ahora yo que sé, por ejemplo en el equipo, pues tenemos un fotógrafo, ¿no? Oye, pues yo tengo claro el tipo de fotografía, o el tipo de proyecto a lo mejor que queremos hacer. Ahora, te digo, no tengo ni idea a lo mejor de bajar ya la óptica, el encuadre, el no sé qué, el filtro de color y tal. Oye, contrata a una persona que es muy buena y que tiene este conocimiento de base. Yo confío en que esta persona va a saber cómo resolverlo. Yo tengo claro nuevamente cuál es el objetivo, ¿no? Y le puedo ayudar a cómo encaminar la oportunidad, etcétera. Luego ya, cuando entramos en ejecución, pues para eso hemos contratado a alguien experto, ¿no? En esta materia. Aquí, yo creo que la figura de mentor y manager, o sea, convierte muchísimo con esto que estás diciendo. Al final, el manager pasa a ser el mentor, ¿no? De hacerte la pregunta, que tomes tú la decisión, pero empoderarte al 100%, ¿no? Sí que es verdad que a veces, volvemos a lo mismo de antes, si no tienes esta figura que realmente, porque tú puedes dar un contexto, ¿no? Totalmente fuera de, o sea, con la foto grande, etcétera, pero quizá, vale, toma tú la decisión, ¿no? Pero esta persona, hostia, hay gente que, cuando hablamos de managers, es como que son perfiles que son más fácil, ¿no? Que sepan tomar la decisión y tal. Pero hay gente que no, ¿no? O sea, hay gente que, de hecho, tomar la decisión es lo que no se les da bien. Es decir, que son capaces de hacer una súper solución, que tú les hagas tres o cuatro preguntas, y entonces, hostia, quizá su razonamiento está muy bien planteado, con tres o cuatro preguntas puedes llegar a que dude, y entonces ahí, hostia, te dejo tomar la decisión, y ahí, dependiendo de cómo sea esa persona, que tome la decisión equivocada, ¿no? Porque no tenga la suficiente personalidad, me refiero, de coger y saber decir, vale, yo llevo ocho meses con esto, ocho meses o lo que sea, pero yo muchísimo en esto estoy metido hasta tal, quizá esa persona de fuera, con toda la buena intención, intenta dar dos o tres píldoras para sacarle un poco del tal, y le puede llegar a hacer dudar algo que quizá era la base de su hipótesis, ¿no? O de su... Entonces, ojo con esto también, de no coger y desmontar el castellano, es porque quizá la persona que recibe ese feedback no tiene la suficiente personalidad de decir, oye, que esto que me estás diciendo, sí, tiene un sentido, pero con el contexto tal, 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 aquí aplicado, quizá no, y ya está, y se acaba la discusión, toma una decisión, pero a veces, quizá una falta de personalidad, o quizá de admirar demasiado a tu manager, etcétera, etcétera, de que te pueda llegar a generar una duda de algo que tú tenías bastante claro, y que quizá era la solución correcta, porque llevas muchísimo en ese proyecto, y la visión de esa persona de fuera no tiene un contexto que tú tienes, ¿no? Entonces, también aquí jugar con el perfil que tú tengas muy claro, si va a saber coger este feedback, y lo va a coger y lo va a introducir como un input más, vale, a partir de aquí trabajo, o que le va a hacer como temblar el castillo de naipes, ¿no? Es decir, hostia, pues lo que me acaba de decir ahora, claro, mi manager, yo lo tengo en un pedestal, normalmente lo que dices es puto amo, la puta ama, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un estima también que hay que romper, Que el manager es el que siempre tiene razón, oye, correcto, yo también me equivoco, y esto lo hemos comentado yo creo también en otros podcasts, yo he tomado decisiones como manager, y la he cagado, y el equipo lo ha visto y ha dicho, oye, pues aquí te equivocaste, soy el primero de levantar la mano, y me he equivocado, efectivamente, y que de puta madre, Que el equipo, joder, pues es verdad, tú tenías razón en esto, y yo no supe verlo, a lo mejor yo te di por otro lado, y tenías tu razón, pues obviamente también yo creo desmitificar un poco, el manager es la persona que sabe todo, y que sabe exactamente cómo resolverlo, es como a ver, no, podemos tener una cierta aproximación sobre, cómo enfocar el problema, pero obviamente nos podemos equivocar, está claro. Esto es una de las cosas que más miedo me ha dado a mí, cuando empecé a ser manager, en el sentido de que, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, yo creo que, como aquí, muchos managers seguramente que nos están escuchando, y uno de los vídeos que más me daba, es que cuando yo decía algo, pasaba, ¿sabes? Y yo estaba diciendo, pero es que yo no sé si esto es lo que deberíamos estar haciendo, o deberíamos estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que aquí una de las claves es fomentar que en tu equipo pase al revés, ¿no? Que todo sea cuestionable, incluso tu opinión, ¿no? Y que en el momento que se tome una decisión, y alguien me diga, ostras, pues tienes razón, voy a hacer lo que tú dices, o lo que sea, ¿no? Que también puede ser un buen punto, no creo que tenga por qué ser algo malo, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando alguien lo hace sin convicción, yo creo que sí que es algo malo, ¿no? Pero que sea un, o te convences, o te convenzo, ¿no? Pero que esté esa discusión, ¿no? Y que luego la persona que tome la decisión que tome, ¿no? La toma con todas las consecuencias, ¿no? Yo tomo la decisión, yo tomo la responsabilidad exacta de la decisión, y si acierto, he acertado, y si me equivoco, me he equivocado. No voy a decir, no, es que mi manager me dijo, y esto es algo que siempre he dicho, no, vale, confías en, o sea, te he convencido con lo que te he dicho, vale, pero la decisión la tomas tú, luego no digas, no, es que tú me dijiste que hiciera esto, no, no, yo no te he dicho que me dijiste. Yo no tengo el contexto que tú tienes. Exacto, pero yo creo que es un muy buen punto, porque sí que es cierto que como managers, pues tenemos mucho poder, para bien y para mal, que luego, pues tomamos decisiones, nos equivocamos, y empujamos todo el equipo al abismo también, ¿no? Y viceversa. Y influenciar sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Os iba a preguntar lo que estaba pensando en una cosa, y es que yo, en todo este tiempo que llevo como manager, he tenido que fichar perfiles, que nunca he trabajado con ellos, o que he trabajado muy poco con ellos, y he tenido que, de repente, fichar un perfil que no conocía. ¿Cómo habéis vosotros aprendido lo mínimo para poder entender, ¿no? O empatizar con este perfil que estabais entrevistando? Alejandro, si tienes todo, a mí es que realmente no me ha pasado este caso, pero te diría, o sea, si me pasara ahora, la semana que viene me pasa este, esto, realmente, uno, o sea, estaría en la mierda, en ese momento diría, joder, hay que espabilar, Google, buscaría las basics, ¿no? El hello world en el tal, pero, pero intentaría hablar con alguno de estos roles, ya fuera en mi empresa, si no tengo en mi empresa, pues intentar informarme a tope, pero al final, lo único que te diría es, tú tenías muy claro el objetivo, ¿no? Estabais diciendo antes, el objetivo por el cual estoy fichando a esta persona, al menos tienes algo por donde empezar, ¿no? Te estoy contratando y quiero llegar aquí, ¿no? Luego, evidentemente, a la que llega un, si es muy técnica la conversación, ahí ya no, no podré evaluar si esa persona me está vendiendo una moto, ¿no? Pero al menos, también, hay la parte de psicología, ¿no? En los managers, que es, este también es un libro para empezar a, a discutir otro día, pero, el tema este es psicología, desde empezar un, pues hacer una entrevista, ¿no? Y intentar detectar la persona que estás hablando, ¿no? Si, si, si tú no eres especialista de ese rol que estás fichando, intentar basarte en otras, en otros inputs, Que te pueda dar esa persona, tener muy claro el objetivo por el cual estás contratando a esa persona, intentar analizar otras cosas, ¿no? Que te pueda llegar, que tú sí puedas ver en esa persona, que puedan servir para el rol que estás buscando. ¿No? Y a partir de aquí, intentar hacerte, pues, bueno, la mejor foto que puedas de, de esa persona, sin saber, perfectamente, hacerle la pregunta técnica, que quizá lo, lo, lo saca de, de la zona de confort, ¿no? Yo en mi caso, bueno, ahora sí que me estoy enfrentando a, a esta situación, al final, pues, empezando por lo básico, ¿no? Lo que habías comentado, Xavi, o sea, Google of shame, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto otro? ¿Cómo tal? O sea, obviamente, pues, intentar subirte un poquito al carro sobre la información, gracias a Dios, ¿no? Pues, ya vivimos en un contexto donde ahora buscas en Google y sin, difícil es, si no está en Google no existe, ¿no? La, la típica frase, yo creo que ahora cualquier persona, oye, pues, a nada, con que hagas un poco de búsquedas y tal y te controles más o menos los medios, ¿no? Y tengas coherencia o cierto, cierto, cierto sentido a la hora de, de creerte o entender lo que estás leyendo, pues, obviamente, no, no todas las páginas comparten la misma información y no todas son igual de verdad, pero, bueno, dentro de saber moverte, ¿no? O donde buscar un poco de esta información, yo creo que lo primero es informarte muy bien sobre, oye, pues, a qué se dedica este perfil, cómo trabajan, cuáles son sus objetivos, cuáles suelen ser los tiempos, Los que se trabaja, etcétera, es intentar entender lo que sería la parte más técnica, ¿no? Aquellas cosas que a lo mejor no controles tanto, intentar llegar a un baseline lo más aceptable posible para poder mantener una conversación, luego, por otro lado, lo que comentabas también, o sea, imprescindible, pues, oye, hablar con otra persona que sepas que se dedica a esto, que esté dentro de la compañía, que pueda tener más contexto sobre esto, decir, oye, y esto, tú cómo lo trabajas, esta persona, mira, esta experiencia, o sea, que enseñar el currículum, el porfolio, todo lo que puedas argumentar, ¿no? Para poder tener cada vez más contexto sobre si esta persona, oye, es válida, luego en las entrevistas sí que bajo intentar bajar al detalle, más enfocado quizás a la toma de decisiones, lo que decía antes, no puedo juzgar a lo mejor tanto una toma de decisión a nivel técnico, porque no tal, pero entender el qué es lo que ya le ha llevado ahí, qué otras alternativas a lo mejor podía tener, si hubiese ido por la izquierda en vez de por la derecha, ¿por qué? ¿Por qué izquierda y no derecha? O sea, intentar rascar un poco en esa parte y luego ya sí, oye, la persona te convence, ¿no? Yo lo que estoy haciendo ahora es, pues, a esas personas, no las que les consulto, oye, esta persona me está contando esto, tiene esta experiencia y tal, meterle a una segunda entrevista, obviamente, oye, a mí me has vendido la moto, ¿no? Me has convencido, me gustas, oye, pues, tengamos una segunda entrevista con una persona que a lo mejor sí que te pueda challenger un poquito más por detectar posibles red flags o cosas que a lo mejor no hayas podido ver. Yo de momento estoy un poco en, lo estoy llevando de esta línea, no tampoco si es ahí un método, ¿no? Lo decimos siempre un manual de cómo solventar esta situación. Yo de momento lo estoy tirando por aquí, seguramente. Yo creo que estamos aquí porque no hay manual, ¿eh? Hay muchos manuales, los estamos intentando, aquí lo que estamos intentando es recopilarlos todos para todas las situaciones, ¿no? Porque yo voy a discrepar contigo muy fuerte. Yo he ido a muchos procesos de entrevistas sin tener ni pajolera idea de lo que estaba fichando, literalmente. Pero vuelvo de nuevo a lo que creo que es la clave. ¿Cuál es el objetivo, no? ¿Cuál es el problema que estás intentando resolver? ¿Por qué estás fichando a esta persona, a este perfil, no? Y esto te da muchas de las claves, ¿no? Al final, por ejemplo, yo vengo de esta mañana de entrevistar a un diseñador de producto. Todavía entrevisto diseñadores de producto, parece mentira, pero todavía entrevisto. Y yo no le pregunto a la gente cómo diseña. No le pregunto. Responder a eso. ¡Claro! ¿Cómo entonces? Pues lo mismo que, ¿qué le vas a preguntar a un programador como programa? ¿A un persona de contenido como escribe contenido? No, le preguntas más, pues cómo se planifica, cómo enfrenta un problema, ¿no? Un reto, un objetivo, ¿no? Y cómo lo baja para llegar hasta el objetivo, ¿no? Cómo trabaja en el equipo. Le preguntas más, más, un poco más, no tan al detalle, ¿no? Pero sí más abierto. Como mucho un diseñador, cuando tienes un poco de contexto, oye, ¿cómo gestionabas el design system, no? Por poner una pregunta, bajado a algo concreto, ¿no? Pero no le preguntas tanto, ¿no? Entonces, yo cuando voy a estas entrevistas, voy con este problema, con este objetivo que tengo en mente, y luego soy muy honesto. Yo le digo a la persona, digo, no tengo ni puta idea de tu rol. Digo, pero vengo a conocerte a ti y a conocer lo que haces. Entonces, yo con toda la honestidad del mundo y con toda la humildad del mundo, pues a veces dicen algo, no sé lo que es, y le pregunto, oye, perdona, ¿qué es esto? ¿Me lo puedes explicar? Y ojo, y yo creo que aquí, además, validas otra cosa, muy importante, que es que la persona te sepa explicar y que tú entiendas algo que tú no conoces. Y eso es mágico, porque yo tengo que decir que el último proceso por el que he pasado ha sido contratar un SEO, una persona de SEO y contenido. Había trabajado con SEO antes, pero no a ese nivel de detalle, de entender ciertas cosas, ¿no?, del día a día y tal. Tío, he aprendido una barbaridad, pero una auténtica barbaridad. Además, aprovechaba para preguntarles muchas cosas. Oye, ¿tú cómo harías esto? ¿Tú cómo harías lo otro? Oye, yo tengo... Si no te ficho, lo haré, ¿no? Pues si al final no te ficho y me gusta, lo aplico aquí. Es que vuelvo a los problemas. O sea, yo a estas personas en las entrevistas les planteaba desde otro punto de vista los problemas que teníamos, ¿no? Oye, ¿y tú qué harías si tuvieras esto, ¿no?, en tu día a día? Y al final, yo no tengo ni idea, pero yo creo que todos podemos ser racionales, ¿no? Y hay respuestas que independientemente de si tienes más o menos contexto, tú dices, hostia, tienes razón, me parece una buena propuesta. Y otras que tú dices, esto es una tontería, ¿no? Y además, yo me di cuenta que ya, bueno, las tres, cuatro primeras era como mucho aprender cosas, ¿no? Hostia, no tengo ni idea de nada, mucho aprender. Pero ya la que vas a la 20, a la 30 entrevista, ojo, ¿eh? Ya no... Ya pareces un experto en SEO. Yo recuerdo la 30 entrevista que estaba utilizando todo de nomenclaturas de SEO, tal, y ya me he sobrado. Y esto ya... Ni generalista ni nada, ya especialista. Ya era una 30, oye, ya necesito SEO, ¿eh? Hasta luego. No lo hago yo. No, yo creo... Es lo que has comentado, o sea, al final, cuando tú tienes claro el objetivo y qué es lo que esperas que esta persona resuelva, al final, el cómo lo resuelva a ti te da igual, o sea, no vas a estar tanto... Tú das problemas, das responsabilidades y oye, mi equipo de pronto aparece mañana y me dice, oye, que hemos mejorado, que debe ser el flujo de conversión 200% porque hemos salido a la calle a dar con platillos a anunciar el producto y hemos vendido muchísimo. Pues, ¿qué te voy a decir? Oye, objetivo, ¿no? El cómo, al final, yo creo que ahí entra un poco la decisión y el confiar que esa persona lo va a resolver, pero si al final tú estás viendo lo que tienes claro es si un objetivo se ha cumplido o no se ha cumplido, ¿no? Y eso es lo único que necesitas, saber si esta persona cumple objetivos o sobrepasa objetivos o realmente trabaja en cosas y no tiene del todo claro cómo impacta sus decisiones. Yo creo que eso no hace falta, que sea, ser un experto, A ver, sí que es cierto que creo que hay un pequeño matiz en el sentido de que cuando tú contratas a alguien junior, en este caso, a lo mejor sí que necesita mucha más formación y mentoría, ¿no? Porque parte del avance, ¿no? Y necesita desarrollar mucho ese avance para realmente llegar pues a ser más un experto, ¿no? En esa rama, ¿no? Y ahí a lo mejor sí que es más complicado, ¿no? Si tú eres un manager que no controla el tema y no estás especializado, es más complicado. en cambio un perfil senior yo lo veo casi al revés. Es mucho más productivo porque el senior ya sabe cómo, lo único que le falta es, vale, el qué y el por qué, ¿no? Y a partir de aquí seguir iterando e ir un poco más a la visión más más largoplacista o más, ¿no? O más general. ¿Qué pasa es que aquí hay un punto, ¿eh? Realmente, o sea, en una parte estoy de acuerdo, en la otra discrepo y discrepo en la parte de, sí que es verdad, pero la del senior también lo estás fichando por ser un senior, ¿no? Es decir, también necesitas que te dé ese punto técnico extra, entonces también necesitas que lo demuestre. En cambio, en el junior, ya sabes que solo puede ir ganando con el tiempo, ¿no? Entonces también a veces en el junior dices, si se sabe mover, si lo veo que con ganas de crecer que se sabe mover tal, quizá eso, una vez dentro, ya lo formo y ya le doy los conocimientos, ¿no? En cambio, en el senior, a veces, hostia, yo estoy fichando a esta persona de senior y necesito las dos, ¿no? Necesito que sepa tomar decisiones, que sepa moverse y tal, pero también que me aporte un background técnico muy fuerte, ¿no? Claro, pero eso me refiero que el senior ya tiene ese background muchas veces muy formado, ¿no? Y yo creo que el detalle de que un senior siga creciendo, ¿no? O se siga formando, no está tanto en el detalle, vamos al diseño, al producto otra vez, ¿no? No está tanto en el cómo diseña el producto, sino que muchas veces está más, un poquito más arriba, ¿no? Y en cambio, a lo mejor el junior, pues sí que el detalle está en cómo diseña el producto, Porque no le vas a explicar un poquito más arriba porque seguramente ya está más, por un lado creo que estará más interesado en seguir desarrollando, ¿no? Pues su skill de diseño de diseñador, que no pensar en cómo mis diseños impactan al negocio o entender cómo planificar un proyecto más grande porque estará todavía jugando y aprendiendo otras cosas. Yo creo que es una buena etapa, una muy buena etapa además. Yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? El junior, la rampa de crecimiento, ¿no? En cualquier cosa que hacemos en la vida, aprendemos muy rápido, ¿no? Luego hay un punto en el que te estancas y creces muchísimo más lento, ¿no? ¿Por qué? Porque ese desarrollo ahí ya está menos en los detalles, está más en aprender cosas un poquito más grandes muchas veces y cuestan mucho más tiempo, por así decirlo. Sí. Sí, sí. Totalmente. Para acabar el podcast, ¿qué le diríais a una persona que hoy tiene, digamos, el reto que yo tuve hace un año, por así decirlo, en el que tenía que fichar un manager experto, mentor, que entienda de personas, liderazgo, etcétera? ¿Qué le diríais a esa persona hoy? ¿Qué le diríais que hiciera? ¿O qué haríais vosotros? Yo, primero de todo, sería, va muy alineado con lo que hemos dicho, intentar saber el contexto en el que te encuentras. Es una empresa que tiene solventada la especialización en otros equipos o tiene donde apoyarse y apuesta por personas que ayuden más a crecer en un sentido más, pues lo que decíais, ¿no? Tomar decisiones, seguir un objetivo claro, etcétera. Si es así, yo me encaminaría muy, muy, muy claro a un manager generalista, ¿no? Un manager que sea capaz de coger y de detectar más este tipo, ¿no? De tomar decisiones, de me muevo por aquí, me muevo por allá, etcétera. Si estoy en una empresa en la que quizá la persona, no hay tantos referentes técnicos con la que esta persona pueda aprender, pues quizá lo enfocaría diferente y quizá cogeríamos una persona más especialista o movería por otro lado intentar montar, pues un equipo que fuera más tan especial para luego poder poner un manager más generalista, ¿no? Pero sobre todo, enfocarme muy al objetivo y al contexto del equipo y de la empresa donde la cultura va. Yo, bueno, realmente lo estaba pensando, digo, en realidad estos son consejos que yo creo que valen para cualquier tipo de contratación al final. Nuevamente, entender muy bien el objetivo, ¿para qué viene esta persona? ¿Qué rol viene a ocupar? ¿Qué es lo que esperas de ella? ¿Hace dónde quieres que se dirija? ¿Por qué necesitas a esta persona? Yo creo que en el momento en el que tienes eso muy claro, por más que no tengas ese conocimiento técnico, tienes muy claro qué objetivo viene a resolver, entonces yo creo que eso ya lo que decíamos antes, ¿no? Te da bastante foco. Luego, por otro lado, pues, oye, lo que hemos dicho, ¿no? Hablar, investigar, leer, intentar entender un poquito cómo piensa esta persona que se dedica a cuál es su día a día, simplemente por tener un poquito más de contexto a la hora de poder hablar, ¿no? Y saber si esta persona te está engañando o no te está engañando y luego, pues, lo he dicho, en realidad esto vale para cualquier tipo de contratación, pero, ostras, dejar que esta persona te enamore, o sea, es decir, si estás buscando a alguien y encima a alguien del que no tienes del todo claro, ¿no? A lo mejor toda su área de expertise, te tiene que flipar, o sea, tienes que ver a alguien que realmente, la frase que también hemos dicho mucho, ¿no? El contratar a alguien que tú veas, decir, esta persona sería jefe mía, o sea, yo estaría bien, estaría cómodo si fuera manager mío, me enseñaría, me dejaría enseñar, me convence a mí, porque al final si te convence a ti, pues, tú ya tienes en cuenta la cantidad de stakeholders con los que va a tener que tratar en el día a día, ¿no? Entonces, si ya de entrada esa persona te convence a ti, yo creo, dar con alguien que realmente te enamore, que por encima de tener el conocimiento más o menos técnico o controlado, que realmente te convenza y luego lo que hemos comentado también, pues, poder validar, ¿no? O en otros perfiles a lo mejor un poquito más especializados, pero sobre todo eso, el centrarte muy bien en el objetivo y dejar que esa persona realmente te convenza sobre cómo lo resolverían y que ahí ya rascar la toma de decisión. Aquí un último punto y sobre todo basado en tu experiencia, Jonathan, o sea, que la gente no tenga miedo a hacerse la pregunta de, estoy buscando un perfil muy tal, de irse al otro lado y decir, vale, voy a entrevistar a dos personas por separado, al revés, ¿no? Si estaba buscando dos perfiles separados, hostia, quizá encuentro uno. O sea, no cerrarte tampoco a un proceso de selección de un perfil muy específico, sino de hablar, ¿no? Quizá con alguno que tenga las dos o dos personas diferentes y a partir de decir, vale, está claro que necesito una persona que haga esto o no, no, hostia, hablando con dos personas tal me he dado cuenta que realmente puedo, yo qué sé, cambiar el rol que había abierto y abrir dos diferentes con dos perfiles diferentes. O viceversa, no necesitas a nadie. Correcto. O no necesitas a nadie. Correcto. No necesitas a dos o tres, a lo mejor te vale con uno. Es que yo he pasado por esta, cierro para acabar, ¿no? Para poner otro ejemplo más. Yo tuve una posición en la que, bueno, tenía un problema concreto, queríamos hacer el go to market de un producto y entrevisté varios perfiles muy diferentes. Al principio empecé entrevistando gente de marketing, no me convencía, ¿no? No veía que pudieran resolver el problema, Luego, gente de ventas. Luego más, gente de negocio generalista, ¿no? Tampoco me convencía, ¿no? Y al final dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a distribuirlo dentro del equipo, vamos a hacer el go to market como podamos, como si esto fuera un proyecto y vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? Porque nadie me convenció, nadie me enamoró ni me dio a entender que realmente podía solventar el problema. Yo creo que esta es la parte fundamental. Fíjate que yo no venía con una idea clara de, o sea, sí que tengo una idea clara respecto a esto, ¿no? Pero nunca había pensado tan al detalle como lo hemos hecho aquí y me he quedado mucho con la idea del objetivo, ¿no? Tener claro cuál es el objetivo y el problema y a partir de aquí ya está todo claro, ¿no? Y ahora hemos ido enlazando y yo he dicho, coño, claro, es que todo se basa en el objetivo y el problema. Exacto. Bueno, para eso hemos venido, ¿no? Jonathan, al final para que surja estas estas en totalmente. Sí, oye, y también, yo qué sé, cambiar nuestros puntos de vista a veces, ¿eh? Yo soy una persona que me encanta cambiar de ideas cada día si puedo, oye, y que hay alguien que me convenza de que estoy equivocado y de que hay otra cosa que tiene más sentido, ¿no? Entonces yo creo que estos debates están bien porque abrimos estos temas, lanzamos puntos de vista, ¿no? Diferentes de cada uno en su experiencia, que al final todos aquí tenemos experiencias diferentes y yo creo, vuelvo a insistir, que creo que no existe un manual para ser manager. Creo que hay muchos manuales y muchas formas de hacer management y no es que una sea mejor o peor que otra, es que yo creo que en cada contexto una funciona mejor y la otra funciona peor. Exacto. Si convencer o dejarte convencer. Exacto. Oye, pues creo que ha sido muy interesante hablar de esto, yo creo que es un tema, igual entrando muy al detalle del management mentor, pero yo es un problema que he sufrido y estoy seguro que mucha gente también lo ha sufrido. Así que muchas gracias, Alejandro, por compartir una vez más y sobre todo, Xavi, nuestro invitado, por estar aquí y por darnos tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer, chicos. Igualmente. Y a todos los que nos seguís, gracias por estar ahí una semana más y nos vemos en el siguiente podcast.